Pues es que es todo, son mis comienzos, mi nacimiento. Yo nací en una tienda, en una casa, que debajo estaba una tienda de fotografía, bueno, una tienda, un estudio de fotografía con un laboratorio, y mis primeros pasos y todo ha sido a través de la fotografía, o sea, la fotografía y yo hemos estado ligados toda la vida. Pues hombre, en Segovia ahora mismo, sí, o sea, está la familia Roma, como te has dicho, está la familia París también, y la familia Misis. Somos tres dinastías que ha ido de padres a hijos, que continuamos con esto, y bueno, yo en mi caso espero que continúe, pero además no se lo harán, pero vamos, yo sí que tengo ya una continuidad con mi hijo. Pues son contradicciones, porque bueno, la fotografía tradicional como tal, ahora mismo la era digital, pues la está como desplazando, o la ha querido desplazar, pero no del todo, porque yo te hablo en mi persona, y en mi trabajo diario, yo con el laboratorio y con la tienda que tengo, pues cada vez hay más preocupación y más interés por el tema de la fotografía tradicional, o sea, la gente compra película, la gente joven sobre todo, pues están con las cámaras Lomo, con la fotografía Instant, que simula lo que era la Polaroid, que es lo mismo, pero con Fuji, y hay una nueva tendencia que la gente pues quiere papel, que a mí me agrada, porque lo que sí que nos estamos dando cuenta ahora mismo es que se hacen millones de fotografías con móviles, porque es una, bueno, pues igual que antes tenías la máquina de fotos y tenías que cargar la batería o tenías que poner pilas, cuando les hacían falta, que hay máquinas que no llaman pilas, pero tenías que poner un carrete para tu viaje, para tu fiesta, para tu cumpleaños, para ese acontecimiento familiar que quisieras, ahora mismo se lo llevamos todo con el móvil, y los móviles, bueno, pues sabemos ya la calidad que dan, entonces, bueno, a la que vamos, se hacen millones de fotografías y también se pierden millones de fotografías, las que no se pierden son las que están en papel, las que están en el álbum, de hecho yo digo que el mejor disco duro que existe ahora mismo es el álbum de fotos. Pues hombre, yo en esa faceta me parezco un poco a mi padre, nos dos somos emprendedores, y en esa época, yo con 23 años, pues la verdad que quería emprender mi propia vida, mi propio negocio, y mi propia manera de ver la fotografía, yo con mi padre era lo que eligiera, y era trabajar, porque había que trabajar, pero yo quería trabajar de otra manera, tenía mis inquietudes, veía la fotografía con otro punto de vista, quizás menos comercial que él, porque en ese aspecto sí que ha sido menos comercial, aunque la vida y las circunstancias te llevan a ser comercial, porque de algo tienes que vivir, tienes que comer, tienes que pagar tu hipoteca, etc., pero a mí, por ejemplo, el tema de esta exposición, pues es lo que realmente me ha llenado, y me ha llevado a todo, o sea, el buscar algo en la fotografía. Bueno, soy miembro, como dices, porque al pertenecer a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Segovia, que en este caso, pues ahora, por lo que sea, soy su presidente, lo fui también hace años, pues eso te hace ser pertenecer a la Federación Nacional de Fotógrafos. Bueno, pues un fotógrafo tiene que ser honesto con lo que hace, tiene que tener una calidad técnica que se le supone al ser un fotógrafo profesional, y dedicarse a ello y vivir de ello, pues tiene que tener una calidad técnica, pero sobre todo tiene que ser honesto, tiene que ser honesto con lo que hace, el trabajo que hace que sea un trabajo digno, y ya está, y valorarse, valorarse mucho, que es una cosa que ahora sí que estamos un poquito en falta, que hay mucha gente que empieza en esta profesión y se valora poco, regala el trabajo, y el trabajo no hay que regalar, el trabajo cuesta mucho el hacer las cosas bien, y hay que invertir mucho y el trabajo hay que cobrarle, cuando vale la pena. Una foto lo hace cualquiera, sí, pero cualquiera no hace una buena foto. Yo sé conducir y no soy Fernando Alonso, todo el mundo sabe conducir, pues pasa un poquito también con la fotografía, todo el mundo hace fotos, los teléfonos que hay y con programas y tal, la gente se las edita, te hace una foto en Instagram y ya eres fotógrafo, no eres fotógrafo. Si a todos los teléfonos les pusieran un modo manual, con un ISO, con una velocidad y con un diafragma, pues de un plumazo a lo mejor nos quitábamos el 80% de los fotógrafos que creen que son fotógrafos. Bueno, esta exposición surge, pues como has dicho, que si propones, que si te propongo, surge con el conocimiento, con el trabajar un montón de años con el museo, pues llega un punto en que digo, oye, ¿por qué no podría yo exponer aquí? Y bueno, pues tengo que agradecer al Museo Rodela Robles, que confiará en mí para exponer, porque aquí este tipo de fotografía, en este museo, pues no se da. Aquí lo dedican a una fotografía, pues un poquito más antigua y bueno, pues con más recuerdos, ¿no? Y la base de esta exposición, pues realmente no empieza como sombras con vida, sino que yo, cuando se empieza a crear el proyecto este de la exposición, el tema es luces y sombras. Entonces voy buscando luces y sombras, que mira, a ese proyecto sí que viene en esta fotografía que estamos viendo y acaba con sombras con vida, porque a base de buscar la luz y la sombra, pues empiezo a ver las sombras y empiezo a ver las sombras casi con movimiento al cabo de los días y de pasar casi por los mismos sitios, ves que la incidencia de la luz va cambiando, que la intensidad va cambiando, que la época va cambiando también, porque no es lo mismo en invierno que en verano la luz cambia y bueno, pues desemboca en sombras con vida. Como tú bien dices, una ciudad, como se oye que la luz es extraordinaria, que bueno, que depende del día y de la hora, pues la incidencia es muy bonita y muy intensa, pues el ver esa luz, pues me hace ver esa sombra y el tema atractivo de la sombra, pues es también ver Segovia desde otro punto de vista. Segovia no deja de ser una ciudad que está súper fotografiada a lo largo de los años y bueno, pues si querías buscar algo distinto, tenía que ser buscar algo distinto, que es lo que yo he tratado de plasmar. Pues en blanco y en oro porque la sombra es oscura, la sombra es negra. Bueno, ahora cuando venía para acá, como llevo la máquina casi siempre, he hecho una foto parecida a las que tenemos aquí en la exposición, pero esa es de color, porque la incidencia de la luz y la sombra que estaba haciendo, como era a través de unos cristales, está dando unos colores muy intensos y me halla mucho la atención y bueno, pues he hecho la foto. No sé si se quedará como tengo muchas en el baúl de los recuerdos o algún día a lo mejor sale la luz, pero ahí está. Sí, bueno, la verdad que si ves estas fotos muchas en color, son impresionantes, porque en las que coincidimos con el cielo, al cielo azul, hay unos cielos azules muy intensos que son una maravilla, pero al ser la sombra oscura, opté porque fuera todo en blanco y negro. Bueno, pues al optar por el tema de la sombra y las sombras con vida, creí oportuno hacer un vídeo sobre las sombras en movimiento. Entonces, bueno, debido a las tecnologías que tenemos hoy día, pues se puede hacer un timelapse bien y explicando un poquito o queriendo dar a entender a la gente que venga aquí al museo, pues que las sombras en realidad sí que tienen vida. Tienen vida porque se mueven, porque la tierra rota, porque la incidencia del sol, uno debe de ser de una manera y otro es de otra. Y bueno, pues es una manera muy explicativa de lo que es la exposición. Ha tenido mucho trabajo también ese vídeo, porque bueno, pues tienes que estar a ciertas horas en algunos casos hay que madrugar, madrugas y se pone una nube, y esa nube ya te impide hacer ese trabajo, pero como ya has madrugado, pues puedes hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues ha sido todo muy creativo, muy bonito. Bueno, pues la carta de Ereo me hizo mucha ilusión en recibirla. Eso fue en un concurso de fotografía, el primer concurso de fotografía que hizo el patronato del Alcázar, de Segovia. Fue un concurso nacional y bueno, pues en principio yo no soy muy dado a los concursos, las cosas como son. O sea, la verdad es que he concursado poquísimo. Y fue casi el empeño de mi mujer el que me presentara, porque bueno, pues se empeñó, y pues no te presentas porque tienes fotos bonitas, porque tú tienes fotos que yo las veo que pueden ser interesantes. Y yo casi como un desprecio, dije, bueno, pues cógete esas tres fotografías, las llevas tú, que yo no quiero saber nada del concurso, porque no, porque vamos, porque digo, no me voy a llevar el concurso. Ni manera de pensar. Y bueno, pues tuve la gran suerte de que me la premiaron esa fotografía, que no la he traído aquí porque tampoco creo que era conveniente y pues no va con la temática. Pero sin embargo, tuve una carta de agradecimiento y de felicitación de José Manuel Heredero, que me hizo mucha ilusión. Porque, bueno, pues aparte de que yo soy de familia tradicional, mi abuelo fotógrafo, mi padre fotógrafo, a mí José Manuel Heredero y su blanco y negro siempre me han marcado mucho. O sea, José Manuel Heredero para mí ha sido una inspiración también, ¿no? Y bueno, pues casi en homenaje a él, pues traje esa carta y la puse aquí porque no es ya solo a Mimellana, sino que si hay que a mucha gente de Segovia, José Manuel Heredero les ha marcado. Yo disfruto con esta fotografía y luego disfruto con... Bueno, los reportajes es que es un trabajo en el cual sí que disfruto también, porque la verdad que sí que disfruto, me lo paso bien. La fotografía es mi pasión. Y bueno, pues el hecho de que estés haciendo un reportaje de boda, pues es un privilegio porque no dejar de estar en un sitio privilegiado. Si pensamos un poquito y nos centramos en lo que es una ceremonia, en este caso estamos hablando de boda, pero sería cualquier otro acto, la posición del fotógrafo siempre es privilegiada porque en la mayoría de los casos la familia, incluso los padres, están viendo el momento a los novios de espalda, no les ven la cara y tú sin embargo estás a dos metros de ellos o a un metro y estás viéndoles ese momento tan íntimo y de trascendencia para ellos y tú eres un privilegiado que lo estás compartiendo. Entonces, para mí eso es un privilegio. Y luego el poder también llevarte una pareja por algunos rincones de Segovia y hacer la foto que realmente a ti te gusta porque ellos realmente no saben, no son profesionales, no son modelos y se ponen en tus manos para que tú creas esa atmósfera, ese movimiento y eso quede plasmado para toda la vida, para mí es un honor el poder trabajar y poder hacer esas cosas, sobre todo en un reportaje de boda. En Segovia es que... Segovia es la envidia para los fotógrafos de fuera, es la envidia. En Segovia cuando hacemos un reportaje cuando estamos hablando de la boda y termina la ceremonia y el acto a las dos de la tarde, a las tres se están comiendo. Yo me refiero a que vas a tres sitios distintos en Segovia y no hace falta ir a más, o sea, te vas por Zamarramala, te vas por el propio acueducto, te vas por la Alameda, o sea, hay rincones, hay sitios maravillosos en Segovia. Bueno, pues es que tenemos un plato gigantesco. Pues bueno, yo no soy muy dado a exponer, de hecho no sé si es la séptima o la octava exposición que he hecho, pero mis objetivos ya van a venir por aquí. Yo tengo básicamente ya mi continuidad en lo que es el negocio, ya vas cumpliendo años y entonces ahora también lo que te aprieta un poquito es hacer lo que te gusta. Como una de mis pasiones es la fotografía, pues ahora será buscar otro reto para plasmarle y poderle enseñar, pues tanto a los segoianos o fuera de Segovia. Pues tengo varios, de hecho tengo dos que quizá lleven más de 20 años haciéndoles y no les veo terminar, pero ahí están. ¿Y cuáles son? Bueno, pues ya le veréis, porque es que me le pueden copiar y entonces me fastidia mucho. De hecho ya me han copiado algunos, la gente que conoce mi obra, que son muy pocos, porque soy un poquito raro en el aspecto de que yo me hago muchas cosas, pero me la guardo para mí, para mis íntimos, ¿no? Pero sí que tengo proyectos que ya han salido a la luz por otros compañeros, otros fotógrafos, que ya les tenía hecho años antes y me han dicho, dice, ves, si lo hubieras sacado tú, digo, bueno, pero lo mío tiene su adoquín y tiene cosas que estos, por mucho que lo quieran hacer ahora, no lo pueden tener porque no pueden retrotraerse, pero eso también saldrá, también saldrá, hay muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.